¡Suscríbete al canal! ¿Vos te muevas en la cama? Uy, ¿y vos? También. ¡Dos, tres! ¡Ay, qué guay! Me gusta tu penada, yo te la dije, ¿no? Sí. Ah, bueno, no te enojes. ¿Me mostrás escritoris? No te enojes. No te enojes. No te enojes. No te enojes. Yo te enoje.